Muy bien, muy buenas noches amigos míos, comenzamos el show, su último día, nadie se enoja, vamos con todo eso para Maca Sánchez, para Stephanie Clempao, para Emilia Pacheco, mua, linda que nos acompaña, Felipe Vidal amigo mío, como que usted, muy buenas noches. Amigo, adelantenos de inmediato, ¿quién nos va a traer esta noche, con qué nos sorprende? Atención, los ufólogos han acullado un concepto que se llama Zonas Calientes, aquí hacen referencia los lugares del planeta Tierra donde mayor cantidad de avistamiento ufológico hay y por supuesto los mejores registros. Chile no está exento de aquello y hoy día vamos a mostrar los mejores registros que se han hecho en estos lugares muy específicos de nuestro querido planeta Tierra. Y para arrancar, atención, programón británico, a ver, entre el 2000 y el 2003, Remy Galear miraba televisión inglesa y descubrió estos tipos, de hecho muchas personas dicen que estos son la inspiración de Remy Galear, vamos a hablar de Trigger Happy TV, ¿de qué se trata? De los originales. De los originales, a ver, tipos que ponen a personas comunes y silvestres en situaciones embarazosas, o sea, algo inesperado que la gente no tiene idea de qué va a suceder. Y comenzamos de inmediato con lo siguiente, a ver, teléfono público, una cabina de teléfono público, entra alguien, contesta el teléfono y dice, ¿sabes qué? Hay unas ardillas generando problemas. ¿Ardillas? ¿Ok? Yo aviso cualquier cosa. ¿Qué sucede? Atención. ¿Cómo? A ver. Mira, está ahí la cabina, ella, ella entra, a ella se le hace la broma, contesta y este es el diálogo, mira. ¿Ya hay que engañar que te llamen en la cabina? Este es un teléfono público, la verdad. Sí, sí, yo soy ingeniero, lo que pasa es que hay una advertencia para usted, mira. Sí. Ojo, aquí tenemos un problema con un grupo de ardillas, ¿se encuentran en ese sector? Claro, claro, ¿quién le tiene miedo a una ardilla? Mira, no sé, si tienen un tipo de problema, nos llama, por favor. Y ahora van a ser ardillas. Atención. Ok, yo la veo. ¿Qué importa? ¿Qué pasa con la ardilla? Después de hacer algo, no. ¡Ahí está la ardilla! ¡Ahí está la ardilla! ¡Ahí son matonas! ¡Sacan al tipo que está al lado y le empiezan a dar la torta! ¡Qué linda! ¿Qué hace la niña? ¡Ah, pero son mafiosas! ¿Cómo reacciona? ¡Lo llama! ¡Lo llama! ¡Ella se comprometió a ayudar, pero no! ¡Arrancó! ¡Ay, pero no! ¡Patita, ¿para qué te quiero? ¡Grande momento de Trigger Happy Baby! ¡Esta noche así somos! Y ahora, lo de las ardillas es impactante y es muy óleo. ¿Qué hace? ¿Y por qué le tiene miedo de ser lindos? Bueno, puede ser lúbos. Pero son agresivas. Y bueno, por los combos. ¿Y qué pasa si te metes a uno de estos parques típicos de Europa que está como con laberintos, en los cuales tú paseas? ¡Perfecto tiempo! Y de pronto, ¿cómo que por aquí yo salía? ¿Y eso es que el laberinto empieza a mutar, empieza a cambiar? ¡Eh! ¡Qué gracia! ¡Mira! ¡Y la desesperación de los comensales! ¡Y la claudotrofobia! Ella está ahí paseando. Sí, no sé, yo me metí por acá. Ya, no sé, por aquí está la salida. A ver. Ya, ok. Por ahí no, por esta etapa. Por aquí no. Voy a buscar a la salida derecha. ¡Ay, ahora se va a mover! Se va a dar la vuelta. ¡Perfecto! Se va a mover. ¡Me lo imaginaba! ¡Y vas allá, pero bueno! ¡Pero bueno, el bloque ese mismo se mueve! Una pared andante. ¡Buen! Y se va a quedar ahí. Llega ya. Ya, para llegar, para allá la salida va a tener que volverse. Ya, voy a volver. ¡Ay, yo me aboquería! ¡Qué estrofobia! Este es el comienzo de cualquier película de terror. ¡Buen! ¡Pero de repente! Se diría empalado. Y viene, ¿por qué se para? Así como que quiero dibujar empalado. ¡Oye, y no cae! ¡Y no cae! ¡No cree lo que sus ojos ven! Llegó hasta el medio, ¿cachai? Para ver los dos extremos. ¡No es mal pensado! ¡No! ¡No! ¡Claro! Ahora, oye, están... Son más refinados. Son más refinados. Tienen un humor ahí entre líneas. Y, por supuesto, sorprende nada. Tipos que no tienen idea que una cosa así va a suceder. Absolutamente. Ahora, hay una pareja que se va a un bosque de paseo. Y de repente hay un cazador que dice, por favor no se muevan. Estoy a punto de agarrar un tejado, un tejón. Un tejón. Que es una especie de ardilla grande, ¿no? Sí, claro. Y que puede llegar a ser agresivo. Sí, son agresivos. De pronto, el tejón aparece. Y todos somos testigos de lo que sucede en este bosque inglés. Es un peluche. Es un susto. Mira. Tiene una pareja que está paseando. Ahí se jota con el cazador. Y el cazador le dice, mira. El tejón ahí lo está esperando. Dos minutos, por favor, no se muevan. No me dan ruido. Estoy seguro que está ahí. En cualquier momento va a aparecer. Y ellos se quedan como mirando. Claro, igual es expectante de ver el tejón. Ay, mira, mira. Disculpe. Y ahí viene el tejón. Ay, y viene a confrontar. Ahí se han agarrado. Ay, se lo van a le dar un beso. Ay, mira, vengan. Se van a agarrar. Ah, no, se van a agarrar. Ay, así. Corren para su vida. Sigue su camino. Pero eso es lo mejor. Oye, la gente pobre. Y se ríe. Bueno, eso es lo mejor. ¿Qué podría ser? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Si tú vas a un sex shop a comprar a Neil, probablemente que quieres pasar un poco peor, a que no entras a comprar tu cosa. Probablemente, sí. Es que nadie anda comprando un sex shop. Seguramente, ¿no? Es cómodo. La situación es un poco más engorrosa para este cliente. Corre video, señor director, para ir contándole de inmediato a quién le hacen la broma. A un tipo, un señor de edad relativamente avanzada que va a comprar un sex shop. Ay, iba por dos semanas. Oiga. Y le entran rápido, peor, a lo que le da bien. Incluso con las manos en el bolsillo, lo que ya tiene que algún tipo sospecha. Ya siga tocando. Ay, ¿qué son? Se comienza a montar una banda. ¿Qué están haciendo? Ella es como chicholina. Con un cartel parecía. Con un cartel que dice, felicitaciones al cliente número millón de sex shop. O sea, viola no pasai. Lo van a apunar en el fondo. Espérate, mira, mira. Y lo van a premiar y todo lo que va, ¿no? ¿Viste? Las redes, los diarios. Para pr 1967. El cliente de tu plástico. ¡Para príncipe! El cliente de tu plástico. Y lo que me da, ¿no? Pero bueno, hay un cliente de la puna. La pula, porque bueno, te sacas de cagando. Y a la pula y me da. El cliente de tu plástico. Sí, yo creo que no era algo para hacer algo. No salió con la muñeca de chable. No salió con la placa. Un chalito de chable se lleva. ¿Para qué son buenos los conejos? Para comer zanahoria, para comer lechuga y para reproducirse Para darle como conejo En todas partes, darle como conejo ¿Qué es lo que sucede? Bueno, los conejos tiran, mira ¿Qué es eso? ¡Ay, pero son tiernos! Ya, pero que puede ser, pero son dos personas disfrazadas Claro, hasta ahora puede ser Tiene guatita Pero el conejo macho se pone cariñoso Y ella no se niega Si los conejos lo hacen Oye, pero la otra se hace la tonta Pero mira, se la murilla Los conejos agarran vuelo, weón En un café Abre la coneja regalona Mira como le pega con la oreja Mira como le pega con la oreja Pero le está pegando la cabeza ¡En el cine! ¡Ay no! Y hay otro conejo ahí Está solo Así como tocando Oye, la gente le confiará, ¿o no? Oye, pero que te voy a re-incentrar porque ¿Cómo te vas a re-incentrar? ¡Qué hombre! La gente Y luego como que terminó y le sigo viendo la película Ya vemos la película Llega un tipo que postula una empresa Como contador Y dice, ah, yo le pega contador Y yo voy a ir a una entrevista Y llega la entrevista Entonces le dice, no, yo vengo a la opción de De... le pega contador Espérenme un segundo Empieza a pasar una cantidad de extrañezas en la empresa Usted no lo va a creer Es de contador Esto es Es una pega como... Happy TV Súper seria Fancy Parca incluso Llega a la empresa Y nada divertido puede pasar ahí Una oficina común y silvestre como podría ser Nada raro ¿En qué parte del mundo? Hola, yo soy Charles Gant ¿Aquí viene? Una entrevista por... Con el Pilito Navidad Ahí está la entrevista de Navidad ¿Y él? Espera ¿Está ahí? No, ehm... El nombre es... Muy ordenado Muy... muy temblado No, él ha estado nervioso Michael Phillips Michael Phillips Michael Phillips está ahí Perfecto Y lo que tiene que esperar es que le den la... Que lo hagan pasar a una entrevista claro Un día cualquiera aburrido en oficina ¿De pronto? Oye, dale con las peluches ¿Qué sale? Un par de osos Un par de osos Ahora, ¿qué se le ha pasado en la cabeza? ¿Están preparando algún festejo? ¿Están de fiesta? Claro ¿Veo el árbol de Navidad ahí? Pero... Oye, pero las chicas... Ay no, son de horda Animales Una base O sea, el jefe Mira, yo... Ay, sufrido de extrañar Pero... Mentira, diabros Y está cachando que trabajan así ahí Ahí va el asistente Le está gustando el lugar de casa Oye, señores, usted no trajo su disfraz ¿Pero cómo? ¿Lo van a atender? ¿Aló? Sí, sí Ok, sí, está acá Y ahora, ¿quién va a salir? Listo Por favor Pase ahí a la oficina ¿Quién va a salir? Que en otro lado Lo vamos a... ¡Ah, no! ¡Mira, mira! ¡Siento, pero! Lo miran ahí como bicho raro Se equivocó, señor, me equivoqué ¡Él es raro! ¡Él es extraño! 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 ¡Todo te miran igual! ¡Todo te miran raro! ¡El raro era él! Esto es Trigger Happy TV Probablemente un programa británico muy avanzado No se equivocó que la rompió por supuesto Y que estoy solamente... ¡Remi copiando! Probablemente Ahora, atención con lo siguiente Llaman a los tipos que tienen un problema en su casa Tienen una plaga ¡Au! Y llaman a una empresa que se encarga de las plagas ¿De qué? ¿De cucarachas, ratones? De ratones Este es el problema Y aquí está la solución, miren Ellos dos son las víctimas La empresa encargada de dedicarse al control de las plagas ¡Derratizadores! ¡Ah! Ellos son los derratizadores ¡Exacto! ¡Mira, mira, mira! ¡Uy! ¡Estaba quedando una rata gigante! ¡Ay, qué gracia! ¡Y una laucha! ¡Y una laucha! ¡Y coli largo! ¡Ahí está! ¡Es de Anta! ¡Ahí está! ¡Mira, mira, mira! ¡Sáquenlo, pues! ¡Mátenlo! ¡En esta noche viene el Chigger Happy TV, amigos míos! ¡Bueno a todos ustedes! ¡Felipito! ¡Hoy día es pretanto happy! ¡Yo no sé todavía de qué! ¡Y si te digo, por ejemplo, un rico completo! ¡Uy! ¡Qué rico, compadre! ¡Me pillaste perfecto el antojo! ¡Pero digo, algo falta! ¡Yo sé que te falta! ¡Algo rico y refrescante! ¡Algo para acompañar el completo! ¡Pero muy bien! ¡Ya sé! ¡Una cerveza Liger de cuerpo balanceado! ¡Perfecto! ¡Y muy refrescante! ¡Nada mejor! ¿Qué más podría ser que una exquisita cerveza Cristal? ¡Porque hay cosas que van juntas siempre, compadre! ¡Para un rico completo no hay nada mejor que una de Cristal y de cerveza Cristal! ¡Refresquémoslo nuestro! ¡Saludos, padre! ¡Qué rico! ¡Gracias! ¡Gracias Cristal! ¡Atención con lo siguiente! ¡Esta noche trae una selección de lo que dice ahí en pantalla! ¡Malos amigos! ¡Qué sobra! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Qué se define como mal amigos? ¡Malos amigos! ¡Un tipo que no te cuida! ¡Un tipo que no te quiere! ¡Desgraciado! ¡Desgraciado que se colude con otros para hacerte daño! ¡Qué enemigo! ¡Fue lo que pasó con este grupo de amigotes! ¡Estaban en un lago congelado! ¡Bueno, es pesado! ¡En un lago recién congelado con la capa muy delgada! ¡Entonces uno se adentra y el otro no haya nada mejor que... ¡Tirar un tronco al lado! ¡Mierda! ¡Qué es lo que se hace! ¡A los amigos! ¡Oye, pero bueno, lo voy a matar! ¡Es un asesino! ¡Están ahí los tres pajaritos! ¡Están probando! ¡El tesoro! ¡Y agarra! ¡Me agarra el tronco! ¡Uy! ¡No! ¡Obvio! ¡Que huemas de mierda! ¡Oye! ¡Cuál onda! ¡Una cuerda! ¡Se te congeló! ¡No, yo me divorcio! ¡Se te congeló la pajarilla! ¡Exacto! ¡Por algo que se llama malos amigos que hacen pasar malos ratos! ¡Ya, pero... ¡Mejor no confíes en ellos! ¡Calla el pique de vuelta así con toda la agua escarquilla! ¡Te pasate! ¡Un amigo de mierda! ¡Se puede morir! ¡Se puede morir! ¡Obvio! ¡Ahora! ¿Qué pasa cuando estos malos amigos además practican cheerleader? ¡Ah! ¡O sea! ¡La confianza es básica para quedar cheerleader! ¡Ah! ¡Suben ahora la cheerleader al segundo piso de la casa! ¡No, no! ¡No te creo! ¡Tírate! ¡Tírate! ¡No, no te creo! ¡Ella se tira! ¡Más los amigos! ¡No! ¡Mira! ¡Pesiega! ¡Creyó que eran buenos! ¡No! ¡Si fueran buenos no estarían en esta sección! ¡Malos amigos! ¡Y con una niña! ¡Muy peligros! ¡Tírate! ¡Pero eso es un peligroso! ¡Ostía! ¡Como dándole confianza! ¡Tú! ¡Malo! ¡Y esto ni siquiera es producto del alcohol! ¡Sólo de los malos amigos! ¡Mira, mira! ¡Uno! ¡Tú! ¡Puro él no se vea! ¡Puro él no se vea! ¡Se va a liar! ¡Se va a liar de popín! ¡Popín! ¡Ya, wey! ¡Su instinto ya le decía que estos weones! ¡Harto pa'o! ¡Mira! ¡Oh! ¡Oh! ¡No cae! ¡Se quedó groggy! ¡Se quedó enmayado! ¡Cagó! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue a la gente! ¡Se fue a la gente! ¡Se fue a la gente! ¡Qué malos amigos! 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 ¿Te hacen pasar un mal rato? ¡No confíes en ellos! ¡No! ¿Pero esa hueá es cierta o...? ¡Eso es cierto! ¡Pasó! ¡Pero eso fue un accidente! ¡Hay un malquisto visual! ¡Malos amigos! Bueno, ahora... ¡Ojo! ¡Ojo con esto! ¡Ojo! A ver... Las cosquillas son un juego que se puede dar en pareja... ...entre amigos... ¡Ay! ¡Y también entre malos amigos! ¡Sí! ¡Entre malos amigos también! ¡Fue lo que sucedió en Estados Unidos entre un grupo amigo! ¡Hagámosle cosquillas a este! Y Yilma dice... ¡Ya! ¡Hagámosle cosquillas! ¡Le hacen cosquillas! ¡Y lo mataron de las cosquillas! ¡¿Por qué?! ¡Mira! ¡Mira! ¡Aunque la Estefi casi se adelantó! ¡Casi se adelantó! ¡A ver! ¡Yo solo quiero que... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Lo agarran! ¡Lo deducen! ¡Pero estoy solo en hacer cosquillas! ¡¿Qué tanto?! Bueno... Y empiezan de a poquito... ¡Ay! 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 ¡Yo pensé que se hace... ¡Es mucho peor! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Buena, mano! ¡Ohh! ¡No, oye! No, oye el cabiodista alergia, ¿no? Oye ¿No será que ellos sabían y por eso lo hicieron? ¡Eso es por ahogo! ¡Eso es por ahogo! ¡Claro! ¡yes! Cachalo amiguitos Por ahogo Por ahogo Por ahogo Y le siguen haciendo cosquilla Para probarlo Se ahoga y se desierra Por la posicion Porque no tiene buena cosquilla Cuando uno esta enfermo En la cama se sienta Para tener mejor cosquilla Acostado cagado en la risa Y los amigos se matan de la risa Y siguieron haciéndole cosquilla Habia un compadre que se compó una moto Estaba feliz La tenia levantada en el aire Con la rueda trasera en el aire Acelerandola Le quiere mostrar a los amigos Si fueran buenos amigos No estaria en esta seccion Esto fue lo que sucedio Esta ahi Acelera Se la baja el desgraciado Que le hizo Estaba con la pata Esto en Rusia Con la espuja en la pata Se mantiene completamente suspendido en el aire Le saco la pata La pata hace como de la bicicleta La rueda tocó el suelo y salio cagando Que pesado Mal amigo Y no podíais saber como termina eso Se echó la boca Termino mal Mira Es un mal amigo Termina en el suelo Y con eso da para que estés la conexión Mal amigo Ahora atención con lo siguiente Estábamos en Rusia Vamos a ir a Brasil Un día los brasileños son son buenos amigos Caraneros También hay malos amigos en Brasil Todas paradas Todos en un segundo piso cantando Felices De repente como que Algo sale mal Que? Son malos amigos Veamos mira Ahí Ahí están Felices Están rapeando Felices Y bailando Nada podría salir mal Además del rap Sin embargo Se empiezan a subir ese muro No se sube uno No se suben dos Se suben tres Y ese se cuelga Mira Esto es un techo ¡Ay! ¡Ay! Todo el muro sobre su cuerpo Oye Se ríen 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 Que peligroso Mira Fue un accidente El muro se dio Nadie se ríen Nadie lo ayuda Se ríen Se ríen Si hubiesen bajado el tiro Si hubiesen bajado el tiro No estarían en la selección Como no bajaron Y se rieron Son malos amigos Bienvenidos a la selección Vamos a ir a lo siguiente Había unos maestros de la construcción Tres amigos De mucho tiempo Que tenían un momento libre Y se pusieron a tomar en el rato libre Uy Nada puede salir bien En una construcción Con tres maestros de la construcción Que se toman el rato libre Y se toman los cometes Y malos amigos Malos amigos Mire ¿Qué hacen? Como mazo Me lo enteran Cuatro de hecho ¿Cuál es mi idea? Se tira a entrar al suelo ¿Ya? Y hay otro que se queda arriba Porque hay uno de los que está en el suelo El que está en el medio Nos va a levantar Que está como mazo curado Bueno pero está como Está como tenca ¿Ya? Y el de arriba No había nada mejor que ¿Lo mea? ¡No, no, no! ¡Le pone el foto en la cara! ¡Ay! ¿Ustedes creen que es un buen amigo? Beso negro ¡Mala amigo! ¡Mala amigo! ¡Mala amigo! ¡Muy lo agarran! ¡Ay! Y no lo podía mover Porque estaba atrapado En el centro ¡Muy asco! Estos gallos son Oye y eran las 7 de la tarde ¡Ya! 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 ¡Ya había ido la caseta y todo! ¡Ya! ¡Atención! Descabeche Joven busca una original manera de despertar a un amigo borracho Atención con lo siguiente A ver Estos cabros se fueron de paseo a un lugar precioso, natural, éxito Perfecto Carretearon 30 horas seguidas Todavía hay alcohol en el cuerpo Mucho alcohol Uno de ellos cayó dormido raja Al otro día Esto hicieron los malos amigos A ver Ellos despertaron más o menos bien Pero igual un poco creativos Y se dieron cuenta que este amigo Había tomado demasiado ¡Oh oh! Así es que Decidieron Etílico Entre 3 Bueno no se despierta con nada este hueco Tomarlo, no se despierta con nada Está absolutamente raja Ahora esto como que no se le ocurre en el momento Lo tenían planeado antes de llegar acá Claro Tú hicieron este menino con una bosca ahí Mira, mira Malos amigos y planificados Y organizados ¿Pero dónde están finalmente? Están en la nieve ¡Ay no! ¡Ay no! Y el amigo está curado en calzoncillo Y los otros son los amigos No No ¡Ay! ¡Pero es que ahí hay ingenio! Mira, mira, mira 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 Lo digo aquí y ahora Vamos a partir Con un error De categoría Mediano Fácil Ya Grande Pero riendo Pero ¿cómo? Escúchame bien De nuevo Tartó Ah Pero es que Tosta Pero lo ve La única Y no lo dice Pero si la fíjole Ya ¿Por qué esa falta de confianza? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pensate lo mismo ¿O no lo vio? ¿O no lo vio? ¿No lo vio? Gané sin querer queriendo Más o menos uno más Porque en realidad Atención amigos míos Tenemos la solución Porque ya obviamente Esto quedó completamente descartado Señores y señores Yo sé que ustedes en la casa Supieron verlo Mira Lo ponen ahí En cuatro compadres Con las manos en el auto Policía racista Está Sin lentes ¿Cierto? Está Sin lentes Pierden la memoria ¿Y dónde está con los lentes? Si está agarrado Claro Yo pensé que era En este nuevo duplex Carlos Reyes Con el instrumento En movimiento La solución Ya espérate No, no, no Premio, premio ¿Por qué? ¿Quién hace premio? ¿Por qué dudó De decir algo tan evidente? Yo pensé que era Como parte de la sátira Un poco Porque era como ¿Premio? Ya y no preste el botón Y revete Bueno ya No, no, no No, no, no Pásenmela Pásenmela ¿Qué tiene ahí? Tiene una cosita ahí Pasemos acá Ay No, no Veníte 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 Con lo mismo en la casa Con lo mismo en la casa Ya ¡Premio! ¡Premio! Ya Pero muy bien A punto de nuevo A ver Amigos míos Ya Pues que se le vengo Les voy a convocar Lo siguiente amigos míos Confianza en sus brincos de corazón Perfecto Porque aquí Dos No se habían equivocado Más no se atrevieron Sí A veces la obviedad está en la trampa Atención amigos míos Ya Vamos ahora sí Clásico de clásico La verdad que esto fue un remake Interpretado por Jackie Chan Y mira que casualidad todo calza amigo mío Por el hijo de Will Smith Esto es la versión remake de Karate Kid Compadre Atención ¿Dónde está el error? Ustedes en la casa también participan Y gracias por su aporte En este entrenamiento del Kung Fu Jackie Chan lleva a su discípulo A un templo en China Para que se encuentre cara a cara Con los máximos maestros Tremenda abertura de patas ahí El hombre Estética preciosa En uno de los artes de la lucha Más complejo que hay Como es el Kung Fu Claro, qué lindo Y atención Porque en este momento Que esto es crucial para la película Él descubre el pequeño La técnica de la serpiente Que posteriormente Y al final de la película Utilizará para hipnotizar a su contrincante Miren como esa Tremenda Kung Fuista sacerdotisa Logra tener bajo su control A este animal completamente salvaje Como es un ofidio O cobra amigo mío Él con su movimiento Mira La tiene completamente bajo su estado hipnótico Es lo que nos asistió al relatar esta huespos ¡Exacto! No vemos nada Y el niño completamente anonadado Anonadado Sin que haya pedofía Claro Finalmente aquí Chan le dice Atención amigo mío Llegó el momento de partir Un brinco ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un brinco En el palo En el palo No, pero no Atención Atención ¿Y no en el clima? Emilia Lo lleva un templo en la china En la cercanía de la gran muralla Correcto Comienza a tener un acercamiento al niño Hasta donde puede llegar Si sigue entrenando Sus poderes sin límites En el dominio del cuerpo y la mente Maestros del Kung Fu El abanico Que ustedes no lo crean Así como el nunchaku Que en realidad Más que un arma Es un instrumento para desgranar arroz Mira Utilizado por los campesinos Como armas milenarias Perfecto Hasta que de repente Se encuentra con algo que lo fascina Cautiva completamente sus cinco sentidos O sexto Aquellos que dicen que la mente Es un sentido más Y comienza a darse cuenta Que esta sacerdotisa Maestra del Kung Fu Tiene completamente empoderado Todo Atónito La presencia de este ofidio o serpiente Pues bien Luego se acuerdan Cuando el termina ganando el torneo Al final de la película Utilizará esta misma técnica Para dominar A su contrincante Sin embargo Ahora es solamente Un mero testigo de los hechos Y su maestro Jackie Chan ¡Cagazo! 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 ¡Cagazo primero! Pero Macarena Por favor En este precioso corazón Que un brinco En este corazón Que un brinco acá Así que salten Te lo muestran desde afuera el niño Y esta con la cabeza fuera De la ventana Con la cabeza afuera Y se ve el palo como así De lado Y después lo muestran de frente ¿Qué es? ¿Qué es más que el palo? Porque la pregunta que usted Tiene que hacerse ¿Por qué tiene la cabeza afuera? Primero Cabe la cabeza No cabe la cabeza Pero los barrotes son afuera ¡Se acerca más! ¡Se acerca más! ¡Atención! Seguire el final De la toma de afuera Pareciera que no hay vidrio Y por dentro Claramente hay un hoyo Por donde saca la cabeza ¡También en el palo! Es que usted ¿Dónde hay un vidrio? A ver, escúchame Un vidrio No, no No, no Se le espera el agujero El agujero Para donde meter la cabeza No, de adentro se ve como que no No se le espera la cabeza Es que sabe que usted tiene razón Usted tiene razón Yo también Si yo junto No, pero si eso vi yo Si yo junto además Lo que acaba de decir Estefi Ya Yo tengo el error completo Hay un palo cruzado ¡Pues para que viene y va reviento! ¡Día perfecto! 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 Palo chueco Palo de más La cabeza afuera La cabeza fuera ¡Ya! ¡La cabeza adentro! ¿Qué es? ¡Hueón! 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 Espérate Hay un tema Lo quiero, lo quiero Vamos, vamos, vamos En un momento hay una cierta cantidad de barrotes Toma Y en el otro plano ¡No! 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 De aquí a los finales en el 2019 se vienen más películas vengadores y también va a tener un alto protagonismo Iron Man Muy bien a propósito de eso ya sé si tu sientes honor el consejo de Iron Man en la tercera parte de Iron Man Fuenas muchas cosas ya keo amigos míos la pregunta del millón en esta película costosísima mesa es cagazo es cag basic y de proporciones que comienza con esculto donde está oculto el mandarín interpretado por el gamba en Kisly que alguna vez hizo de Gandhi obviamente viene completamente envuelto en su armadura que lo protege y comienzan a amenazar a este terrorista que en realidad era solo un títere de los poderes fácticos y atención, ahí está completamente maltrecho el pobre Tony Stark envuelto en su traje Iron Man que lo protege porque no solo este traje lo convierte en un superhéroe, sino que es un sustento de vida, ya que logra aplicar la energía a su de por si muy dañado corazón este hombre que realmente era un borracho y que lo ocupaban solamente para los videos no era un terrorista, era un mero actor de tercera categoría sin embargo, comienzan a discutir entre ellos que hacen, ya que han dado con el paradero del enemigo público número uno del mundo, cuando se dan cuenta que en realidad es todo una farsa y amigos míos, yo les pregunto aquí y ahora ¿dónde está el error? no, 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 salpa con un grado lucidente Felipe, Felipe, Felipe Felipe levantó la mano antes Felipe tiene cero puntos Felipe, Felipe levantó la mano antes Felipe, queremos que esté contento yo le doy mi cupo no, porque no tiene idea porque no sabe levantó la mano para decir cualquier cosa no sabe Felipe, su caballosidad no está cuestionada pero le quiero dar la oportunidad ya que usted ha querido participar y quizás no, obviamente no, no la acepto te agradezco no sabe no sabe bueno, al menos dígame una pista una pista me da la sensación su brinco solo la sensación que cuando parte la escena el partido de fútbol era distinto no le puedo decir que sí no, jamás me lo fijaron una hueá así pero ahora te pasaste o sea, si tú puedes identificar quién estaban jugando antes después te pasaste y tiene no 10 puntos 100 pero la verdad es que no podría confirmarlo Maquita no me lo quiera encima porque usted me tiene emocionado hoy día con esa linda transita algo acá ¿dónde? sí perfecto ay, qué seca la herida que tiene acá al principio estaba en el otro lado y después estaba así qué seca bravo impresionante se pasó se pasó ay, no, no, no se pasó le toca a ella le toca micrófono no, no, no ganó 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 se va a entrar con la papá no se vio nada no se vio nada no se vio nada toda la razón pero todo ya que en breve a esta escena Iron Man Donistar había sometido a densas torturas tiene un ojo su izquierdo perfectamente morado y luego cuando comienza a discutir con su amigo qué hacemos con este tipo que lo encontramos en su guarida cambia la herida descaradamente ojo y no es que era muerta la escena porque la forma de la armadura obviamente conserva la estructura original cagazo si tú lo decís se ve a él muéstralo señor director ahí está partido fíjense la herida en el ojo de Tony Stark ojo izquierdo de él un clásico maritón tremendo y ahora que discute con su amigo se va a girar y en el ojo izquierdo no tiene nada sin embargo en el derecho se cambió la herida y el traje sigue teniendo la misma forma no es un cambio de friend de cuadro es un cagazo la gente de continuidad se equivocó como nunca amigos míos adiós Juan Andrés Alvarez de Palamaca es Palatina Galamaca muy bien la marca seducida adiós para los ganadores del cine muy bien atención amigos míos llegó el momento de hablar de las zonas calientes como llaman los ufólogos donde más avistamientos los temas habladores no identificados se ven Chile por supuesto también está presente ¿cuáles son esos puntos donde si usted va a visitarlo probablemente tenga un encuentro cercano de uno de los cuatro tipos amigos míos atención ¿dónde están estos puntos calientes? atención es un hecho reconocido desde hace tiempo que los avistamientos de ovnis tienden a producirse en oleadas es decir que hay zonas de un país o del mundo en las que se incrementa el número de apariciones por alguna razón desconocida por alguna razón desconocida o hay alguna relación particular con esos puntos específicos geográficos para que estos que otros voladores no identificados se vean de manera más frecuente ¿cuáles son esos lugares? Chile por supuesto y a no dudar también está incluido ¿qué se ha visto? los videos más impactantes de ovnis donde son recurrentes todas sus apariciones por supuesto todo esto y en detalle al regreso de esta breve pausa comercial el magnate George Soros siempre quiere manejar los cielos del mundo pero esta vez hizo una petición tremendamente peligrosa y particular maestro y como decimos por acá amigo amigo todo calza porque esto se veía venir uno de los grandes magnates pilares de las trampas psicosociales de nuestra raza humana ha hecho un llamado para atacar Rusia antes de que Rusia dé un primer golpe que no sabemos si tenía la intención de hacerlo Soros llama a Europa a la guerra contra Rusia los detalles y quien gana con esto lo mismo de siempre por supuesto también al regreso esta breve pausa comercial no se vayan ya volvemos regresamos de inmediato adelante mostro atención amigo mío tal como hemos prometido vamos a señalar en el momento preciso del mapa donde están las zonas más impactantes donde la cantidad de avistamientos de objetos volables no identificados es tremendamente frecuente y donde por supuesto se han llevado a cabo los registros más impactantes primero ¿qué se entiende lo que ufólogos llaman zonas calientes? atención un lugar de aparición de ovnis es una zona en la que se ha producido un gran número de avistamientos de naves aéreas extrañas o anormales no identificables es un hecho reconocido desde hace tiempo que los avistamientos de ovnis tienden a producirse en oleadas es decir que hay zonas de un país o del mundo en las que se incrementa el número de apariciones por alguna razón desconocida hay teorías que explican por qué esas zonas parecen atraer a los ovnis para algunos el motivo está en las fuerzas naturales de la tierra como los volcanes y los terremotos eso es algo que no deja llamar la atención como dice Christopher Montgomery un ufólogo en una zona en la que se han producido un gran número de avistamientos de naves lo que se conoce como zona caliente áreas extrañas o anormales no identificables a veces con un curioso magnetismo y otras veces vinculadas a una gran cantidad de erupciones volcánicas o de actividad volcánica o incluso donde se ha generado terremoto ahí es donde de inmediato comienzan a aparecer estos extraños objetos voladores son muchas en el mundo pero hay algunas que son categóricamente las más importantes como esta en Brasil amigo a ver esto sucede aquí amigos nos vamos de inmediato a Sao Paulo lugar estado Sao Paulo Brasil estamos hablando de el estado que es uno de los más poblados de ese país y con más avistamiento la fuerza aérea de Brasil ha reconocido haber divisado objetos en ese lugar sin una explicación lógica atención amigos míos que hay uno que es un poquito más categórico que tiene que ver con un hecho de encuentro ufológico en este punto precisamente conocido como el ovni en Campinas amigos míos claro cuando donde ocurrió esto señor director Campinas Sao Paulo Brasil 5 de junio del año 1995 una extraña luz anaranjada descaptada en los cielos el fenómeno duró cerca de 40 minutos parecieron lo justo y necesario para poder hacer una investigación de que fuera interceptado por ejemplo la fuerza aérea y posterior a todos los análisis que se han hecho ese extraño punto esa tremenda evidencia de luz de color anaranjado no es otra cosa y nada más que un objeto que no pudo por ningún motivo bajo ninguna lógica ser identificado tenía ciertos desprendimientos parecía uno generalmente me atrevo a decir que era uno pero a veces como que se digregaba tenía como una especie de actitud de racismo absolutamente parecían como varios puntos lumínicos adosados entre sí y a veces las separaciones entre estas formaciones exactamente y desprendía otros fogonazos de luces finalmente siendo que la cantidad de testigos se cuentan por miles y que 40 minutos duró este fenómeno en los cielos de Sao Paulo finalmente no se ha podido hasta el día de hoy dar explicación alguna por supuesto este es un ejemplo categórico de una zona donde estos fenómenos son completamente frecuentes amiga mía oye Salfa y esta zona o puntos calientes dentro del planeta se mantienen o van cambiando de un lugar a otro se mantienen o sea se le van sumando se van agregando exactamente se van sumando de hecho acá en Santiago si bien tenemos unos ejemplos tremendamente impactantes acá en nuestro país se habla por ejemplo que en la rotonda aquí donde estamos muy cerca los amantes de la opología a veces estacionaban los autos para el lado de los viñedos y se quedan en la noche esperando y dicen que se ven luces extrañas de las 8 hasta las 10 de la noche frecuentemente que no pueden ser confundidas con autos y a veces se encienden descaradamente iluminando gran parte del cerro pero en un segundo entonces aquel que no estaba fijamente mirando para allá jamás pudiese haberse percatado vamos a tener que llegar ante entonces para verlo absolutamente nos vamos a México amigos míos también considerada una de las zonas calientes del mundo utilizamos nuestra gráfica 3D para situarnos en el mapa donde ocurre esto señoras si señores ahí nos vamos a Norteamérica o Centroamérica no Norteamérica México absolutamente donde lugar Distrito Federal Ciudad de México el DF de hecho Ciudad de México que al ser una zona altamente energética no por eso es tierra natural de chamanes y tantas culturas místicas sobre todo por sus volcanes es lugar de continuos avistamientos de extraños objetos voladores de hecho me atrevo a decir que no existe país en el mundo que tenga más programas especializados en ovni y donde haya más cazadores de fenómenos ufológicos en el mundo como en México pero por lejos y no como moda últimamente sino que desde siempre compañero y ahí vamos dos grandes urbes Sao Paulo probablemente la ciudad más grande de Sudamérica y Ciudad de México con una alta densidad de resuelta excelente mi compañero muy bien yo creo que en este punto puede ser casualidad porque generalmente evitan las grandes urbes o las concentraciones de personas como olvidarlo un ejemplo tácito de esto es el famoso ovni del volcán de Popocat Tepel espérenlo pronunciado bien Ciudad de México 25 de octubre del año 2012 ojo esto no pasó una vez sino por lo menos un par de veces captado primero por camas de seguridad y posteriormente por cámaras de noticiario ¿por qué? un objeto cilíndrico ingresa a alta velocidad al cráter tras permanecer varios días en calma el volcán regresó a la actividad una vez que este aparato ingresa y en otra oportunidad se ve un video donde sale a ver escúchame que el volcán arroje algún tipo cierto de material no es de extrañarse a nadie de algunas formas caprichosas podrían decir de algo natural del volcán mismo pero este entra y en otras ocasiones ha salido ha dado una vuelta y ha vuelto a entrar ¿no es porque dicen que los volcanes son como lugares base para ellos que podrían ser bases? claro, porque nosotros como humanos no podemos acercarnos no podemos acceder entonces están completamente libres mira, te pasaste explícame eso por favor explícame eso por favor la actividad del volcán a eso exactamente ¿sabes? se hizo el cálculo de dimensiones de ese objeto luminoso un kilómetro de largo con 200 metros de ancho se desplazaba a una velocidad superior a la de un avión comercial y que incluso por ejemplo si fuera un avión militar ya estoy inventando claramente no lo es ni siquiera tiene una forma mínimamente similar a esa velocidad ni siquiera podría esquivarlo claro ese objeto con absolutamente actitud voluntariosa decidió ingresar al volcán como si lo hubiera hecho cientos o miles de veces además se generaría una explosión si o no se derrumbaría una ladera del volcán algo pasaría o dicho de otra manera Felipe si ese objeto construido hubiese sido por el hombre eso es un suicidio claro derechamente esa es una actitud que me hace sin embargo días posteriores ese objeto salió se dio una vuelta y volvió a entrar sin ningún problema y claramente no corresponde a algo erupcionado de la montaña misma atención nos vamos un poquito más arriba en el mapa revisando las zonas calientes entendiendo por aquello donde la mayor cantidad de avistamientos sufológicos se llevan a cabo de manera constante como decía mi querida amiga Maca atención zona caliente Estados Unidos un poquito más arriba en el mapa específicamente donde en Nevada que curioso porque esto está tan cerca al área 51 que capaz que estos ovnis en realidad si sean construidos por el hombre o copiados al menos estado de Nevada Norteamérica Estados Unidos la zona esta en particular es una de las más calientes del mundo en materia de avistamiento y claro porque al parecer tiene una programación para los vuelos de estos proyectos militares secretos ahí se encuentra el área 51 el ejército de Estados Unidos y aquí es cuando se confunde la realidad con la ficción y con todo tipo de hipótesis calzan porque no sabemos si este objeto lo han identificado pero viene de una civilización ajena a la nuestra o es una fabricación de la tierra tratando de imitar algo que viene del más allá atención amigos míos que sucedió en cierto momento de la enorme cantidad de avistamientos que a diario o ciertos días específicos de la semana y como bien recuerdo como decía Bob Lazar los martes a eso de las 6 y media de la tarde uno puede ver estos ovnis con hora con reloj que pasó el 30 de mayo de 1995 en la base aérea Nelis en Nevada de Estados Unidos un objeto de movimiento errático se acuerda cuando hablamos con los sistemas de propulsión si se movían así bueno de ahí el movimiento errático y veloz que fue captado en la cercanía de la base aérea de Nelis una vez más la pregunta la incógnita la duda es si es que estaban haciendo un experimento un vuelo de prueba o si algún amigo de otro lado vino a visitar precisamente esta base atención el video que corra este video ojo según se entiende pueden ver la forma del video y la gráfica que está abajo es porque se acuerda cuando mostramos ese video de la fuerza aérea de México ya esto está captado esto está captado con estas cámaras de seguridad de la velocidad militar los visores exactamente visores que hacen diferencias térmicas bueno esos objetos mira te pasaste es capaz de pasar de velocidad cero de estar estático a una gran cantidad de kilómetros por hora parece como un helicóptero pero por el movimiento no lo hace claro porque es como que esto de repente hace un movimiento brusco claro no puede ser un queda como flotando queda como flotando es el efecto y un poco lo que decía este científico del área 51 que clasificó la foto exactamente que hacía la explicación de como estas naves de alguna manera flotaban por el campo magnético claro flotaban pero no de forma pareja claro ya que el campo magnético tiene una fluctuación es como estar flotando en el agua exacto un barco no está estático quieto se mueve con la pared pequeño va y ven entonces en este caso sería lo mismo revisando obviamente en el estado de Nevada aquellos videos más impactantes donde la aparición de estos objetos valor identificados es más que frecuente de hecho si alguien quiere ver un ovni les pregunta a los lugareños y te dicen con hora y fecha que día es mejor para ir a ver un ovni así carepalo nos vamos al otro lado del mundo en esta ocasión a Rusia ya porque los objetos valor identificados no saben de naciones ni de fronteras ni de amigos ni de enemigos estamos ahí en plena Rusia amigos míos y específicamente estamos en un lugar conocido como Molevca Perm en el ya citado país pequeño poblado donde hace más de 20 años y ojo no es casual desde hace solo un par de décadas se produce hasta el día de hoy una gran cantidad de avistamientos ovni es por tanto conocido el siguiente registro como el ovni de movimiento errático como también vimos en la base anterior que fue captado por un grupo de ufólogos que se encontraba en este pequeño poblado cuando en Molevca Perm, Rusia el 25 de mayo del año 2010 corre video señor director muy similar por lo demás esto fue captado así ya no estamos contando con cámaras militares sino que derechamente con alguien que vive en la cercanía y ve esta forma esférica que obviamente tiene este vaivén muy similar al anterior ahora cualquiera que haya visto un ovni ya en su fuselaje no como las luces en el cielo que es muy difícil notar si se están moviendo erráticamente cuando uno los ve a planos del día con contraste del cielo tienen este movimiento medio como que no controlas en la nave pero no hay como una posibilidad de que no sé un avión de las fuerzas armadas se acerque como a ver exactamente que es que buena pregunta megan mía dos cosas generalmente estos fenómenos nos duran mucho tiempo por lo que nos alcanzan a llegar producto de las llamadas por otro lado porque no llegan antes porque muchas veces no lo capta el radar así que no tienen nada que ir a ver a menos que la gente lo informe y la tercera respuesta que podría darle es que quizás no lo van a revisar porque ellos están al tanto de lo que es eso ya saben quizás producto de su propia fabricación o porque ya tienen algún tipo de acuerdo con los reales constructores y autores pilotos detrás de esos extraños objetos atención amigo en vivo los prometidos deuda porque con la magia tridimensional de la gráfica de los computadores que tenemos acá en el canal nos vamos a chile chile no tiene una zona caliente tiene varias santiago incluido donde nos vamos amigos míos a copiapo una de las zonas más calientes señor director un pequeño adelanto por favor porque tenemos varios material que mostrar respecto ojo no son las nubes que ya son bastante raras en las mineras ojo que casualidad fíjate que por qué se aparecen siempre cerca de extracción de minerales en nuestro país será porque les interesa lo que nosotros en minería estamos extrayendo tanto nosotros como a ellos varias pruebas varios videos en zonas calientes en chile al regreso a esta breve pausa comercial una vez más George solo se está en el ojo del huracán hizo un extraño pedido a Europa que se fueran contra Rusia que le declaran la guerra amigos míos atención si mal no recuerdo fue en este mismo país en este mismo país en este mismo programa cuando hablamos de George Soros que quiere instalar casas bancarias en ciertos lugares del mundo que uno se lo permitió como por ejemplo Rusia decían la única manera de lograr esto es con una invasión yo financio parte de esa guerra y a mí me permiten instalar por ejemplo mis bancos en mis casas de finanza Soros como ustedes lo ven ahí en blanco y negro llama a Europa a la guerra contra Rusia te pasaste otra estrategia más de los poderes prácticos los detalles a la vuelta señoras y señores se nos viene además un nuevo expediente ese es esta la música maestro con quien nos va a impactar esta noche con un super especial de terror y monstruos en el cine corre video porque hoy día no paramos lo esperado clásico Frankenstein el hombre lobo la momia la noche de los muertos vivos Halloween martes 13 grande Jason pesadilla Chucky y del payaso asesino Ringu o el aro chipper creeper nos falta ninguno de los más clásicos y emblemáticos monstruos en nuestro super especial post Halloween amigos míos todo esto a la vuelta comercial así somos grandes regresamos de media todos ya volvemos a se vayan chiquitos chiquitos y chiquitos y chiquitos y chiquitos y chiquitos y chiquitos y en este tema donde hemos revisado las zonas calientes según los ufólogos donde más se llevan a cabo avistamiento ufológico nos vamos a Chile nos vamos a ver estrictamente a la zona caliente que se ubica en el desierto de Atacama cielos prístinos además que favorecen la observación de estos fenómenos con Google Electro y todo nos vamos al desierto más árido de todo el planeta mucha atención porque aquí son tremendamente frecuentes y se pasan como Pedro por su casa los objetos voladores no identificados lugar ojo ir amplio entre la región de Arica Parinacota y la región de Atacama también zona altamente telúrica en un lugar de muchos avistamientos ovni por la gran cantidad de energías que emiten a través de los minerales que hay en el lugar a no dudar de hecho hay unos amantes de estos temas de carácter más esotérico que afirman que tienen bases ahí y que protegen el norte de nuestro país que hace rato las consecuencias en términos de terremotos deberían ser peores pero que ellos cuidan el lugar es lo que creen algunos atención amigos míos esto sucedió en el año 2013 el mes de abril en Coyahuas y Quique Chile este extraño objeto suspendido en el aire fue fotografiado por los mineros el fenómeno duró más de dos horas amigos míos atención esto es considerado uno de las pruebas más feas respecto al fenómeno ovni si bien hay algunos que discrepan esto fue considerado por la CEFA el estudio fenómeno aéreo anómalos de la dirección aeronáutica de Chile como un objeto lo han identificado real se le dio el certificado del grupo de escépticos de nuestro país diciendo ok lo que tenemos ahí es claramente un ovni ojo hay algunos que discrepan debo citar a mi querido amigo Rodrigo Fensalía que dice que eso podía ser una trampa pero son varios los mineros que de alguna manera fotograferon este objeto y que por lo menos un grupo de expertos aquellos de separar obviamente la verdad de la mitología que determinaron que eso era absolutamente un ovni que el fenómeno duró más de dos horas y que finalmente en abril de 2013 fue liberado este grupo de fotografías como la hemos visto ahí atención y tal como lo habíamos prometido Copiapó también no se queda atrás amigos míos a ver porque en Maricunga Copiapó Chile julio del año 2014 un operador de máquinas de la minería de Maricunga grabó mientras viajaba rumbo a la mina otra vez un objeto que al parecer salió de una nube ojo esto ha dado para tremendas polémicas vemos el video señor director porque fíjense que las nubes ya de por sí bastante extrañas no son los ovnis sino el objeto pero pareciera rojito que aparece de hecho a ver yo de hecho lo que voy a decir no sé si se puede hacer pero al principio la primera vez que lo vi pensé que alguien estaba con estos punteros láser astronómicos eso te iba a decir yo pero es demasiado grande a menos que alguien hubiese querido crear un efecto sobre un vidrio entre el puntero y las nubes que se ven al fondo pero lo encuentro demasiado rebuscado luego de verlo varias veces fíjate que los ufólogos no se ponen de acuerdo pero por otro lado en este lugar en Copiapó dicen que los avistamientos están a la orden del día por lo tanto no tendría por qué dudar como este uno tan legítimo como la infinita cantidad de pruebas que se llevan a cabo en este lugar mal que mal Copiapó ha sido declarado como una de las zonas calientes a nivel mundial donde el encuentro con unos que todos no identificados es algo que podría considerarse pan de todos los días ahí estaban los puntos categóricos del Papa Terrestre vamos a hablar de uno de los innombrables ya digámoslo igual George Soros que pide guerras contra Rusia pero por qué que le pasa solamente algo peor que Rockefeller podría ser este caballero finalmente así lo consignaron las noticias donde él hace un llamado cuatudamente a que Europa debiera adelantar el golpe que él dice que los rusos lo van a hacer indefectiblemente y que habría que atacar primero y declararle así pero a nivel de escala de países digamos todo aliado atacar Rusia pero lo que es ya el apoyo a la noticia Soros llama a Europa a la guerra contra Rusia este llamado lo hizo a través de una columna de opinión en la revista escrita The New York Review of Books hace un análisis de todo lo que sucede actualmente en Europa y en el mundo y concluye diciendo que Europa debía adelantarse a Rusia y atacar pero lo que es ya tenemos parte del extracto de lo que dijo George Soros que en algún momento lo llevamos como tema uno de los pilares de los poderes fácticos hombres que obviamente inventan las quiebras los debacles financieras y que hacen sufrir a tantas personas que en algún momento ha sido emplazado cuando van a hacer conferencias de distintos países y se ríen en la cara de las personas dice ahí dentro de esta declaración Rusia ha demostrado en algún aspecto ser muy superior a Europa ya que da sorpresas constantemente por eso hay que dedicar los recursos disponibles a los esfuerzos bélicos despierten esa onda y compórtense como naciones que están en una guerra indirecta George Soros obviamente dejando la patada y ya sabemos como lo he explicado claramente antes que el hombre necesita colocar parte de su empresa de industria y obviamente sobre todo rusa de bancaria donde no ha podido llegar que mejor movimiento tentacular que llamar una guerra y finalmente agarrarse un pedacito de este país o sea el objetivo es eliminar completamente Rusia para que no exista ya de alguna manera está tratando de crear alguna especie de pasadizo para instalar los negocios que aún no logra colocar en estos lugares ellos le hicieron un bloqueo económico a los bancos en Rusia en Estados Unidos a petición de estos señores y hoy día finalmente la peor respuesta que pueden dar es primero guerra y luego agarrar todo el poder económico en estos países donde hasta ahora no habían podido ingresar ¿se puede decir algo? Felipe a mi lo que me llama la atención es que Rusia es un miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas yo me pregunto ¿qué hubiese pasado si es que otra persona hubiese dicho exactamente eso hacia Estados Unidos que también es miembro permanente del Consejo de Seguridad también ha invadido una parte de Ucrania y tampoco ha pasado nada está bien pero Estados Unidos ha invadido muchas más veces ahora esto parece que es parte de un plan a largo plazo o deberíamos decir quizá a mediano plazo si le hacemos caso a lo que tantos profetas han dicho maestro hay nuevos registros de estos extraños sonidos que han aparecido en la región metropolitana pero por todos lados ¿de qué estamos hablando acá? debo decir que hasta este momento todavía no lo sé primero fue en el Paseo Humada después inició la Goyenechea esto lo mandaron personas que se conectaron con nosotros y nos mandaron su registro atención esto fue el día lunes Paseo Humada sí nos llamó la atención porque obviamente esto encaja claramente con el fenómeno de los sonidos apocalípticos con ese título hemos llevado a este tema sin embargo la verdad es que no nos llegaron más registros de estos pero sí de otros puntos de la capital el típico sonido pero tiene algunos toques como no sé como decirlo características más industriales por eso se pensaba o algunos creían que tenían que ver con ciertos arreglos que estaban haciendo en el metro y esto pasó el día de ayer o antayer inició la Goyenechea el día miércoles específicamente donde también las miradas se enfocan hacia arriba y hasta el día de hoy la verdad es que mientras mayor cantidad de material podamos recopilar y poder hacer una especie de comparación entre ambos sonidos más podemos quizás llegar a dilucidar de qué se trata todo esto muy bien Juan Andrés Zapata amigos míos se nos viene expediente de ese maestro porque no nos adelanta el tiro de sus contenidos de noche de viernes por supuesto es 31 de octubre así que obviamente tenemos un súper especial de monstruo y criaturas horroríficas en el cine no falta ni uno los peratos frankenstein el hombre lobo la domia la noche de los muertos vivos halloween martes 13 grande jason pesadilla en la calle junto a frey krueger chaki el muñeco diabólico y el payaso asesino el aro jiper creeper y no falta ni un bucho clásico ni moderno todo esto se preguntarán ustedes cuándo ahora en expedientes amigos míos besos maquita besos maquita besos milia exito lo pasas recho